¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Empezó con un como... ¡Wow! ¡Qué buen statement, eh! ¡Qué bonito strumming de guitarra! ¡Súper romántico! Ok, tenemos a Hailey. No sé quién es el otro, güey. Me gusta el feeling de la canción, es súper, súper romántico, súper... Y súper casero el video, ¿no? O sea... ¡Wow! También a los nuevos, comentarles, voy a estar hablando encima de la pista porque he tenido problemas con ambos artistas en el canal, me han bloqueado sus videos, entonces... O sea, la voz de Ariana Grande siempre va a ser para mí una de las mejores voces actuales. No es de mis artistas favoritas, pero... ¡Wow! ¡Qué bonita canción! Creo que de todo lo que he podido esperar, jamás esperé esto. Me encanta que sea como Mr. Beaver, con Miss Beaver, Mrs. Beaver. Me encanta la canción, o sea, el track es... ¡Wow! Me huele la cabeza completamente. Es un momento no esperaba. Es algo como más cercano a lo que muchas veces hace Sam Smith, John Legend, este... ¡No sé! Nunca, nunca esperé esto de ellos. Ni menos porque, bueno, Justine tuvo lo último que fue Changes. Nada del álbum se parece a esto. Y también con Thank You Next. O sea, géneros completamente diferentes, pero... ¡Pero cool! No sé, o sea, me gusta que sea tan personal el video en ese sentido, como que tenga cosas tan caseras, que la grabación sea completamente cruda. Como vimos en Level of Concern de 21 Pilots. O sea, estas tomas de ellos están súper padres porque son tomas que en el mundo real y en la vida real, pues no ves. ¡Wow! Fuera de que no sean mis artes favoritos, como les comento. ¡Wow! O sea, tienen unas voces probablemente top de la industria en esos momentos. 100%. Y obviamente, pues, es de admirarse, ¿no? Y respetarse porque está pelado competir entre tanto buen artista actual. ¡Wow! Obviamente van a aparecer mil personas que yo no sé quiénes son y probablemente ustedes sí. Una disculpa porque, pues, no sé mucho cómo estar buscando cosas de farándula o así, pero los que reconozco. Y no sé quién era ese güey. ¡Ja, ja, ja! Estuvo cagado. Bueno, Ariana con su novio, no sé por qué no esté saliendo. Pero pues sí, completamente un video que va con todo este show de lo que es la pandemia, de la contingencia, que todos estamos atorados en nuestras casas. Tiene completamente sentido el nombre de la canción Stuck With You y también obviamente en el ámbito como amoroso, como... No sé, me gustó. Me gustó mucho. Espero leerlos en comentarios por si les gustó o si no les gustó. También déjenmelo aquí abajito. Si no están suscritos, los invito a suscribirse. Y si les gusta este contenido, pueden encontrarme en redes sociales, en Instagram como arroba manuelguillenmusic y en Twitter como arroba manuelguillendr. Les dejo los links aquí abajito. Pero pues sí, es todo por mi parte. Les mando un beso. Un abrazo. Un chingo. Un chingo. Y nos vemos, chicos. Nos vemos. Un chingo. 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 Un chingo.